Ya estamos con Mates y Noticias, Silvi. ¿Cómo andás, Álvaro? Estuve un lapso, un lapso, porque estaba respondiendo un mensaje de una televidente que nos está viendo por eso. Le mandamos un saludo grande a Isabela, que nos está viendo, está internada Isabela. Y junto con las enfermeras nos están viendo en Crónica Matinal. Así que muchísimas gracias y abrazo grande, que te recuperes. Y mucha fuerza para Isabela y su familia. Y saludamos a Álvaro y a Mónica. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ya estamos recibiendo un montón de mensajes al 351-564-4048. Y el tema que queríamos tratar, y por eso le invitamos, vacaciones de invierno. Veíamos al terminal de Omnibus y algunas familias van a poder viajar, otras se quedarán en casa y hacer planes lo más gasoleramente posible. Sí, creo que en estas vacaciones de julio lo más importante va a ser la economía. Los números, hay que hacer números para poder salir. Estaba revisando unos números precisamente respecto a este tema, muy interesante, desde la UCA, el Observatorio de la Deuda Pública, que siempre aporta datos muy certeros. La capacidad de ahorro de los argentinos, que había sido el año anterior de 9.6, ha bajado a 8.4 y sigue baja. El motivo, la inflación. ¿Qué quiere decir esto? En un contexto de una sociedad que tiene arriba del 41% de pobreza, significa que quienes tienen la posibilidad de acceder al derecho vacacional son muy pocos. Son muy pocos. ¿Por qué? Porque la gente no tiene capacidad de ahorro. Al no tener capacidad de ahorro, tampoco puede realizar o programar viajes vacacionales. El sector de la clase media es particularmente el empobrecido a raíz de los procesos inflacionarios y es el sector que más desarrollo ha tenido en el turismo. Por ejemplo, Córdoba Urbana, es decir, la ciudad de Córdoba, el año pasado fue el destino turístico más importante de la Argentina, que logró la mayor concentración de gente que venía a vacacionar. Este año vamos a ver qué ocurre. La inflación se ha acentuado, la expectativa no es buena, pero la ciudad de Córdoba ha programado una serie de actividades gratuitas muy, muy interesantes. Me parece que ahí está el lado B de la cuestión, Álvaro, ¿no? Porque, como menciona Álvaro, el diagnóstico es tremendo, la capacidad de ahorro de las familias está por el piso. Y entonces la alternativa es hacer usufructo de la mayor cantidad posible de actividades gratuitas en la ciudad donde uno vive, en este caso en Córdoba, ¿no? No queda otra, porque ahí te tenés que pensar en el alojamiento. Si te vas en el transporte, en el colectivo, ¿no es cierto? O la nafta para el auto. O el combustible y ahí se te va la plata en los peajes. Es mucho la demanda. Lo que sí se está viendo, inclusive, en las sierras, fundamentalmente de Córdoba, que el turismo viene por dos o tres días. Se viene el fin de semana. Sí, viene el viernes, sábado y domingo. Y eso ya se está dando desde, digamos, desde el verano, inclusive. Tené en cuenta otra cosa que no ha pasado, porque el previaje era hasta las vacaciones, o sea, no cubre las vacaciones de julio. Entonces, bueno, la clase media, que es la que más usa el previaje, evidentemente no lo va a hacer. Yo, por lo que veo, por mis amistades, por todo lo demás, se quedan muchos en Córdoba, hacer actividades, como decía, las gratuitas, que inclusive está la Universidad Nacional de Córdoba. Ha abierto todos los museos, abre todos los museos. Va a estar a full Córdoba, ¿eh? O vas a salir por las calles de Córdoba y estar a full. No va a poder ni caminar. Claro, porque evidentemente tenés niños, tenés niñas, y los padres dicen, bueno, algo hay que hacer. Fundamentalmente con los más chicos. Sí, algo económico, digamos, pero tratar de distraerse, ¿no? De buscar la distracción, más en tiempos tan difíciles como lo que estamos viviendo, es necesario despejarse un poco. En ese marco, como modo anticipo, solo para anticiparles, la semana que viene, Crónica Matinal entra en modo vacaciones de invierno y vamos a tener un segmento especial para compartirte a vos todas las actividades que puedas hacer en el día. Me parece que es un verdadero servicio público. Totalmente, sí, sí. Yo he traído una sugerencia para las mamás, los papás que nos están viendo y que dicen, ¿qué podemos hacer con los chicos en las vacaciones? Tema importante, ¿eh? Claro, es lo que yo digo. Importante. Porque viste que los adolescentes y las adolescentes, ellos se arreglan ellos, ¿viste? Están de vacaciones, pero niños y niñas. Les paso unos datos. A ver. Para las mamás preocupadas. El sábado, 16 horas. Y los papás también, ¿verdad? Y los papás ni hablar. Teatro Real, títeres, gratuito. Parque de la Biodiversidad, abierto. Museo de la Memoria. A ver. Manzana jesuítica, completa, con paseos guiados por la Secretaría de Turismo, gratuitos. Jardín Botánico, abierto, con actividades gratuitas, incluso conciertos, música, títeres. Ya quedó bellísimo el Jardín Botánico. Ay, qué lindo. Feria de la Dulzura. Oh, esa Feria de la Dulzura está tremendo, afecta el patio Olmos. Y para los papás, recorrido gastronómico en el Mercado Norte. Ah, esa me encantó. Hay una fantástica recorrida organizada por el CPC del Centro. Yo tuve la suerte de ser director de CPC, así que conozco bien la movida gastronómica. Te recuerdo, te recuerdo haberte hecho alguna nota. Fantástico, y se los recomiendo todo porque hay opciones para todos los bolsillos allí. Gastronómica, desde el nivel internacional, que pagan en dólares, hasta la gastronomía más simple, pero verdaderamente recomendable. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? La red de museos, toda abierta. Toda, la de la universidad, toda. Toda, abierta, la municipal también. En ese marco, Álvaro, disculpame que te interrumpa, abro el whatsappero de Crónica Matinal, 351-564-4048, nos escribe Walter, dice, buen día a los no tóxicos, por Crónica Matinal, ¿no? Y dice lo siguiente, sticker emoji con los ojos bien abiertos, dice, vacaciones no tengo, tengo que laburar, no queda otra, nos dice Walter por whatsapp, que esa es la realidad de muchos, que no tienen día de vacaciones. La realidad es el problema. Pero otro mensajito más, otro mensajito más, Gabriela, dice, Gabriela dice lo siguiente, hola Andrés, yo ya planifiqué llevarlos a los mellis, que tienen nueve años, mirá lo que decía Álvaro, al botánico, que dice que lo reformaron en el jardín botánico, y tiene nuevos circuitos, el museo de la industria, que está en Barrio General Paz, el museo urbano de la Plaza España, ah, yo tampoco lo conozco, que está por debajo de la... No, yo sí lo conozco porque fui a hacer un móvil y mío, es precioso, vayan, es muy bonito. Y el teatro comedia, dice Gabriela. No se olviden de los observatorios astronómicos de la Universidad Nacional de Córdoba, que van a estar abiertos con muchísimas actividades, también gratuitas, la Plaza Cielo-Tierra, y además te podés ir hasta Bosque Alegre, que van a ser actividades especiales, diurnas y nocturnas. Y acá me pongo en un sentido como padre, ¿no? Me parece que lo más importante en estas vacaciones de invierno, más allá si tengamos plata o no para irnos al sur a esquiar, como tengo un amigo que lleva a sus hijos a esquiar. Ah, bueno, pero... Disculpame, disculpame. Bueno, pero puede, puede, puede. O otros padres que se van en avión al Caribe porque quieren compensar el frío invernal y yéndose al Caribe. Está bien. Ese es un tipo de familia, ¿no? Por supuesto, sector clase media alta. Pero me parece bien, lo aplaudo. Y no tenemos esa posibilidad y nos vamos a quedar en Córdoba trabajando. Lo más importante en el momento que los chicos ya no van al cole es dedicarle tiempo a nosotros. Que nosotros le entreguemos el valor tiempo. Eso es lo más importante, dedicarnos a compartir momentos, aunque sea ver una peli en casa a través de cualquier plataforma de las que contamos, aunque sea ir a pasear en bici por la vuelta a la manzana en el barrio. No te digo ir tan lejos. Por supuesto, el tiempo es el valor más importante que le podemos dedicar a nuestra familia. Bueno, mirá, y ahí lo que estaban diciendo, encontré un lado positivo de la crisis. Está bueno, ¿no? Volver a restablecer las relaciones sociales, volver a restablecer esos momentos. Disfrutar de los momentos en familia. Es muy importante. Quiero dar un dato más que es muy novedoso. Yo lo he usado, por eso lo recomiendo. La ciudad de Córdoba ha inaugurado un sistema por WhatsApp que se llama Vecinón. Claro, sí, sí. Vecinón. Bueno, es un bot que ha puesto a la municipalidad. Muy fácil, che, anímese, los más veteranos como yo, anímese porque fue fácil. No, hubo una época que me lo sabía de memoria el número, pero ya me lo olvidé. Vecinón en julio. 3-5-1-6-4-4-4-4-100. Bueno, está, re fácil. Y le podés hacer las preguntas que quieras. Entonces, para aprovechar todos los circuitos gratuitos, para las vacaciones de julio, sobre todo orientados a los chicos y a los jubilados, aproveche Vecinón, úselo porque está genial. La Reserva San Martín también me estaba olvidando que hace visitas guiadas para toda la familia, conociendo las especies que hay allí. Sí, entonces, los árboles y todo lo demás. Y es una salida maravillosa. Es una salida maravillosa. El parque de la biodiversidad también ha sido, en pleno corazón de Parque Sarmiento. Creo que también va a haber espectáculos ahí. Y te llevas algo después, te vas al parque de Sarmiento y te tomas unos mates, está bueno. Se pone en movimiento la rueda de Eiffel todos los días a las 19 horas y va a haber conciertos, música. Claro. Por un lado, por WhatsApp, nos escribe Luis, le mando saludos a Álvaro, se ve que te conoce Luis. Por otro lado, Marta Tocherí dice, muchos hablan y hablan del empobrecimiento y la menor capacidad de ahorro, pero los fines de semana largos se mueven millones de personas. Es que hay varios países, hay varios, más debajo está el mensaje de Omar, hay varios países dentro de la Argentina. Tenemos un sector de nuestra población minoritaria, pero que tiene capacidad de ahorro y que viaja. Pero es lo que yo te decía, mirá, fíjate los fines de semana en las sierras. Vos ves gente que va los fines de semana nada más y vos te das cuenta porque ya, viste, pegan la vuelta el domingo. Y los jubilados, las jubiladas que, viste, como ellos hacen esos tours especiales, que aprovecharon el previaje. Entonces, esas son las gentes que están dando vueltas, pero el resto, no. Claro, son diferentes realidades. Nuestro compañero recién, Sergio Antoniassi, cronicado de la terminal, mucha gente se va a la zona norte del país a disfrutar. Y bueno, se van a ver sus familias. También hay mucha gente que viaja. O como dice Carlos de Barrio de la Lila, que dice, las vacaciones son planes con nietos. Ah, yo tengo muchos de esos. Ese es el mejor plan, ¿eh? Yo tengo de esos, sí, yo tengo de esos. Chicos, muchísimas gracias por participar de esta mesa. Bueno, por favor. Gracias, Tierra. Chao.